se ha acompañado por fin bien alguien con quien hablar y no es cualquiera nuestra casa abogada cami para sin señores hola santi cómo va qué onda todo bien bien acá e intentando disimular que mi auricular no tiene mil nudos me da mucho toque claro mucho tiro esta tiro está bien está bien combinamos esto se le gusta estamos muy cromáticos sí bien primero que vamos solos puede ser no una vez la alquileres cuando hablé de tema alquileres estaba solo es verdad me acuerdo de mi vida ese momento de tu vida hoy tengo aparte de algo que da para debate así que siento que te va te va a cebar tiene que ver con la masculinidad en un punto vos estás ahí en tema vamos a hablar de trajo un fallo del año pasado que es bastante polémico se ageneró bastante repercusión porque condenaron a un hombre a pagar a su ex mujer 8 millones de pesos porque ella realizó durante los 30 años de matrimonio el trabajo doméstico y las tareas de cuidado en la casa y además tenía un título de economista que no pudo utilizar o sea no pudo desarrollar su profesión la cuestión los pongo así más en tanto de los hechos de lo que pasó es así es lo siguiente un matrimonio heterosexual cosa que no es menor para hablar de esto un matrimonio heterosexual vivían en capital federal en palermo todo hasta ahí muy normal estuvieron casados 30 años casi 30 años mucho decían separarse normal por ahora nada nuevo decían separarse e inician el divorcio en la sede judicial ella en el momento de separarse ya tenía 60 años o sea estaba en edad jubilatoria o sea ya era más difícil que consiga un trabajo después de haberse divorciado porque 60 años es complicado conseguir laburo no es cualquier cosa y se casó los 30 entonces se casó 27 años si pareciera que sí ok perfecto bueno nada ella se ocupó todos los 27 años de casados se ocupó de las tareas del hogar de cuidar a los pibes en común de hacer todas las tareas domésticas que existen en la vida de una familia y pidió una compensación económica qué pasa la compensación económica es una figura que nació hace poco en nuestro ordenamiento jurídico es del año 2015 fue bastante innovadora porque lo que vino a decir o sea la compensación económica se puede pedir cuando hay un desequilibrio económico manifiesto sanatorio luego de la disolución de el vínculo matrimonial en este caso obviamente había una un desequilibrio económico muy grande porque cuando se separan el hombre siguió manteniendo un nivel de vida un buen pasar económico podríamos decir como siguió manteniendo el mismo nivel de vida y ella como nunca había recibido una remuneración no tenía jubilación nunca había hecho aportes por lo cual no tenía jubilación siendo que estaba en edad jubilatoria y obviamente no tenía un buen sustento económico entonces la justicia decidió otorgarle este con esta compensación o sea esta plata los polémicos del fallo o lo que llamó la atención de este fallo en realidad fue el monto 8 millones de pesos es un montón muy elevado lo que la justicia dijo por lo cual compensó con ese monto o sea obligó al ex esposo a que pague esa cantidad de plata fue que ella tenía 60 años o sea se basaron en la edad cosa importante o sea la verdad que no es menor separarte a los 60 años sin haber tenido un trabajo claro y además que tenía este título que era de economista y que nunca había podido ejercer la profesión porque habían decidido voluntariamente en el matrimonio que cada uno iba a tomar diferentes tareas esto es importante no porque viste que a veces como que cuando uno se bueno no sé los matrimonios de repente tiran la de bueno sí como se dio así ella quiso quedarse en la casa puede ser que ella ya quiso quedarse en la casa cuidando los pibes pero cuando vos te casas las cosas se deciden entre ambos no podés lavarte las manos después eso es una realidad entonces la justicia dijo bueno teniendo en cuenta estas cuestiones sumado a que ellos eran una familia que tenían plata porque no es que los 8 millones salen de la nada y a cualquier persona le compensan por 8 millones obviamente tuvieron en cuenta el patrimonio del matrimonio este era gente que tenía un par de propiedades lo que es muy interesante del fallo para basarse en este número es que muestran cómo era el patrimonio sea cuál era la plata que tenía ella antes de casarse y cómo termina después de separarse y cómo era el de él antes de casarse y cómo termina después de casarse ella antes de unirse con él tenía un patrimonio de 5 millones de pesos y cuando se separan queda con 400 mil en cambio él empieza el matrimonio con 400 mil pesos de patrimonio y termina con más de 11 millones entonces este fue un dato clave para decir bueno la compensación tiene este número qué pasa para mí lo que es muy interesante de este caso que se hizo muy famoso por esto de 8 millones qué barbaridad cómo van a pedirle a una persona que le pague 8 millones a su ex esposa como que por eso se hizo muy polémico en todos lados aparecía 8 millones por haber lavado los platos como que puede ponían cosas así súper subestimadoras pero lo que es interesante es que la jueza de primera instancia explícitamente dice que falla con perspectiva de género y eso es como es algo muy novedoso en la justicia porque lo que dice estamos teniendo en cuenta que hay una subordinación económica cuando los roles en la familia se mantienen estereotipados en esto de el hombre proveedor y la mujer que se queda en la casa y especialmente está bueno tener en cuenta la dependencia económica que se puede generar en el después y la diferencia del nivel económico la calidad de vida cambia sustancialmente si vives toda tu vida con ciertas ciertas comodidades y cuando te separas las perdés todas pero habiendo trabajado la justicia dice yo voy a reparar esto cuál es también como la cuestión o el meollo del asunto que para mí es muy interesante a raíz de esto es que el trabajo doméstico y las tareas de cuidado están muy invisibilizadas como laburo es decir muchas mujeres se dedican a esto sin embargo no es considerado un trabajo porque no hay una contraprestación nadie les paga por eso pero es flasher o pensar que cuando vos contratas a alguien para que realice esta tarea si le pagas pero cuando la realiza la persona que supuestamente o sea que es la ama de casa porque tuvo los hijos o porque es su casa ahí no hay una remuneración ahí no se considera trabajo porque porque está esta cuestión del amor el amor juega un juego acá por eso hay una frase que los feminismos tienen como bandera hace mucho que es eso que llaman amor es trabajo no pago porque con el amor se puede invisibilizar muy fácilmente que eso en realidad es un trabajo en la cuestión fue bueno esta tengo un vídeo mucho sorry con ahora lo llevo a cara para que pasa casi todo el todo el mundo no pero hay muchas 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 personas que tienen familias casas e hijos sí entonces creo que ahí se confunde mucho como bueno es una cosa natural no no lo quiere hacer de esa manera y punto y yo lo pienso mucho con la primera dama porque la primera dama eso tiene un rol político y no cobra esto lo dijo en una entrevista obama sobre michelle que aparte michelle obama tiene una imagen y un rol importantísimo y nadie le paga por ocho años trabajando para el gobierno de obama en un punto y creo que ahí claro porque se podría decir bueno todas son madres más allá de que no todas son madres de todos modos no todas son primeras damas y a la primera dama tampoco se le paga por lo que hace porque está considerado que lo tiene que hacer igual y si no lo quiere hacer digo esa es la gran pregunta si la primera dama o la dama de la familia no quiere cumplir más ese rol se puede o se le ejerce fuerza para que para que no quiere para que no no cambie como el esquema entendés porque si la primera dama no quiere ser primera dama no habla bien del presidente entendés hace poco pensé sobre el misma cosa vi el documental de michelle obama que es muy bueno de hecho lo recomiendo para quien no lo haya visto está en netflix y eso es una es un documental que sigue su vida cuando ella fue hizo una gira cuando escribió un libro y es muy interesante porque también habla de la figura esta y yo ahí pensé un poco como lo mismo que donde la figura la primera dama porque para mí ahí la cuestión está en que la primera dama un poco que su rol es cuidar de el presidente en un punto como que ahí está se ocupa de ciertas cosas bueno en general está asociada a la caridad viste que hay algo de que la primera dama igual eso viene también de eva perón pero está asociada al trabajo más caritativo más social ir a ver chicos ir a hospitales fundaciones está asociada un poco a eso y también es lo mismo dios porque la mujer o lo femenino está muy asociado al cuidado las tareas de cuidado son estéticamente hablando muy femeninas entonces por eso ahí lo que lo que busca esta figura de la compensación económica es intentar equiparar cuando se termina ese viste que en el derecho aparte lo hablamos cuando hablamos también de matrimonio el matrimonio y las uniones convivenciales son proyectos de vida común que vos tenés con una persona para el derecho es eso una familia un matrimonio entonces cuando se termina ese proyecto de vida en común qué pasa con esa es igualdad que estuvo súper invisibilizada en términos económicos que es que una persona no tuvo una remuneración aunque si laburo y la otra persona que salió a trabajar entonces que obviamente su vida patrimonial siguió existiendo y siguió creciendo hay algo interesante sobre esto que lo voy a decir así al pasar pero que la compensación económica no solamente se puede pedir cuando te divorcias porque estuviste casado sino que también la figura de compensación existe para uniones convivenciales o sea personas que no están casadas pero que conviven hace dos años o más entonces es interesante eso porque de repente ahí como se flexibiliza un poco a pensar que la este desequilibrio económico puede existir no solamente en los típicos matrimonios convencionales del hombre proveedor y la mujer que se queda en la casa sino que también puede existir en una unión convivencial de personas de repente más jóvenes que no se quieren casar pero que hay desequilibrio económico igual esto es para celebrar o es algo que en realidad no se respeta tanto para mí para celebrar que esta figura exista me parece que es muy interesante como una herramienta para esto para cuando hay un desequilibrio que es material y que es como chequeado me separé no tengo plata estoy tengo 60 años no puedo correr una jubilación está buenísimo que exista esta figura es interesante es muy novedosa de ahí a que las cosas cambien efectivamente ya que las actitudes se modifiquen y a pensar una redistribución de las tareas del cuidado más equitativas yo soy partidaria como lo digo siempre igual acá de que las leyes por más que se sancionen que está buenísimo que se sancionen no no produce necesariamente cambios sociales si no lo debatimos y no charlamos si no hacemos esto si no tenemos políticas de sensibilización que es hablar que onda las tareas de cuidado cómo se distribuyen en cada casa como para qué pasa cuando bien dos personas o más porque nuestra generación digo tiene un rol ahí muy activo que es estamos deconstruyendo nuevos estamos rompiendo con un montón de estereotipos de género y otros estereotipos pero hablamos de las tareas de cuidado y las tareas domésticas de cuáles son esas tareas en cada hogar a mí me pasó que estudiando esto leyendo sobre el tema me puse a pensar en cómo es hoy en día porque como al principio dije esto es medio de modé primero que no porque siguen existiendo un montón de familias tipo y porque esto sigue sucediendo segundo que siento que nuestra generación tampoco charla mucho sobre esto veo vídeos de tiktok por ejemplo y siempre es un pibe que filma viste a la mamá por ejemplo en la cocina limpiando eso se ve un montón en las redes y ahí que qué onda o por ejemplo las tareas a mí me flasha también las tareas de cuidado en relación a los adultos mayores yo creo que ahí no se rompió para nada todavía la cuestión de que el cuidado sigue pasando por las mujeres de la familia los viejos las personas que son viejas quiénes los cuidan quiénes son las personas en la familia que se ocupan de cómo están de llevarles comida de cuidar de cambiar de los pañales de ocuparse todo eso para siempre la tía o su mamá o la tía sí total tengo un vídeo que es lo que te quería decir de economía feminista que es una gran organización que tienen muy buenas estadísticas informes investigaciones que resumen con la voz de mercedes morán además o sea no cualquier cosa ella es tiene una voz que te tranquiliza increíble un vídeo que sintetiza muy bien esto que tiene un par de datos para que sigamos charlando pero como con un puntapié más más es más más viola como una buena base de info que lo podemos ver no sé si la pro lo tiene seguro que sí seguro que sí el mundo promueven el dinero y el amor pero no el amor romántico ni el amor fraternal nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y de tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas cinco décadas sin embargo en argentina las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y por lo tanto menos horas para descansar estudiar o disfrutar del tiempo libre quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada a su vez esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer al no poder conciliar con su vida personal muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente cuantos más hijos tenga un varón mayor es su tasa de actividad en la mujer es a la inversa entonces cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos la existencia de jardines materno paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres además porque asumimos que las mujeres son mejores para limpiar planchar la ropa o cambiar pañales es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas no son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor eso que llaman amor es trabajo no pago que es esta bandera que vienen llevando los feminismos en realidad es una síntesis de todo me parece me parece muy importante esto de bueno esto se llama amor es trabajo no pago que es esta bandera que vienen llevando los feminismos en relación a que es el trabajo que sería trabajo reproductivo es también el que mantiene el trabajo productivo digo es indispensable para que la sociedad exista tal como es y para que sigamos viviendo las condiciones en las que se viven y también es interesante el tema de la cantidad los índices son muy contundentes por los números son contundentes lo decía y es un es un registro que hizo el indec en el 2013 en el cual midió el tiempo el trabajo no remunerado y el tiempo libre y ahí se notó que los varones participan en un 26 por ciento de las tareas domésticas y las mujeres en un 76 o sea es mucha la diferencia es muy grande la brecha y las mujeres que dicen que participan participan seis horas por día de esas tareas y los hombres tres o sea la mitad y ahí y eso ya está eso ya te dice un montón de cosas es 2013 pero es bastante nuevo y si aparte se pone una lupa así se acerca a los ingresos de las familias podemos ver que las familias de menos ingresos o sea las familias más pobres las mujeres le dedican en promedio el trabajo doméstico el trabajo doméstico ocho horas diarias o sea una jornada completa de trabajo y las mujeres con más ingresos le dedican tres horas diarias y esto está relacionado con que en general esas mujeres son las que contratan personas para que realicen esas tareas y que en el 97 por ciento de los casos son otras mujeres y que en un 72 por ciento de los casos están precarizadas o sea que no tienen aguinaldo no tienen vacaciones pagas no tienen aportes jubilatorios la desigualdad de la distribución de las tareas domésticas es un poco como la causa fundamental de un montón de desigualdades que sufrimos las mujeres en relación a el mercado laboral nuestra precarización la cantidad de mujeres que trabajamos igual en la misma tarea con un chabón pero que ganamos mucho menos todo eso tiene un poco el puntapié en esta distribución inequitativa de tareas porque una mujer que tiene que cuidar a los pibes que tiene que hacer las millones de tareas que requiere mantener un hogar o lo que fuera obviamente no puede dedicar al mismo tiempo a su laburo a sus cosas personales entonces ahí es un poco donde también radica la gran desigualdad que existe en el mercado laboral si culturalmente el hombre no está en la casa un hombre en la casa se lo vincula con un hombre depresivo viste como vos ya crees yo como hombre no crees y pensando en la posibilidad de que alguna vez iba a estar muy en mi casa viste como el mundo siempre me la imaginé mi vida me la imaginé afuera siempre entiendo que para una mujer que arma una familia no caer en ese lugar bueno requiere como un esfuerzo y hasta seguro de charlas con la pareja viste de hacer entender bueno porque yo no puedo ir a trabajar aunque mi trabajo sea peor que el tuyo porque no puedo ir a probar en crecer y mañana ser la dueña de una empresa viste porque también a una mujer a una mujer que que pueda salir a trabajar sin que la cuestione su marido son muy pocas mujeres que como que de la nada tienen no de la nada pero tienen ya trabajos muy grandes viste trabajos muy grosos por ahí que manejan empresas y yo conozco un caso de una mujer que es la que maneja una de las empresas más grandes de este país y el marido se encarga de los chicos y todo el tiempo está en la suya y se va al viaje y anda en bici y lo joden mucho al marido por por lo joden pasivo agresivo le dicen que él es el más capo porque él no hace nada y la que trabaja en la mujer y el bueno siempre está en plan bueno no es que no hago nada en realidad hago un montón de cosas porque tengo que hacer todo lo de mi casa y mantener a los pibes buscarlo por el colección se rompen tiene que llevarlos al médico viste no sé bla 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 millones de cosas así y también flasheo mucho con este este porcentaje el 97 por ciento de de empleadas o sea de personas que trabajan en casas que de manera paga aunque sea muy mal paga son mujeres es mucho el 97 igual a ver no me sorprende porque no conozco una persona que sea hombre trabaja en una casa excepto en películas y siempre son mayordomos que saben tres idiomas están de traje viste gente muy muy tipo alfred el de batman que tampoco es real muy paquetos también hay algo que me parece que es muy importante de mencionar sobre este tema que es que la desigualdad económica y la dependencia económica de la mujer al hombre está muy relacionado también con la violencia con la violencia de género con la violencia patriarcal en general cuando la mujer trabaja en la casa y no tiene un ingreso un ingreso que le permita sustentarse o independizarse es lo que ata muchas veces a que no se pueda cortar con el círculo de violencia y esto pasa muchísimo en la mayoría de los casos es un gran problema y es un gran debate sobre cómo hacer para que una persona pueda salir de una casa en la que se sienta una mujer pueda salir de la casa en la que la están violentando pero necesita un de recursos económicos que no tiene porque está en su casa pero trabajando sin una remuneración eso es muy es muy importante de marcar la ley de protección e integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres habla específicamente de la violencia patrimonial y de la violencia económica y que está muy vinculado con esto es como todo un círculo vicioso está vinculado con que podamos que no podemos acceder a los mismos trabajos que los chabones a que los trabajos en los que accedemos están precarizados que nos pagan peor que tenemos condiciones de mierda en las que laburamos como es todo un gran círculo en el que derivamos en desigualdad sí pues simplemente desigualdad en el derecho existen o sea como yo siempre digo viste que en el derecho está muy plasmada la sociedad y en el derecho hay muchas desigualdades cuando vas leyendo te vas dando cuenta como claro esta es la sociedad en la que vivimos cierto por ejemplo leyendo para hacer esta columna me enteré que la constitución de buenos aires porque las provincias tienen constituciones en la constitución de buenos aires está explícito que el rol esencial de la mujer es el de la familia todavía o sea sigue estando ahí eso es otro tema muy interesante si es de las licencias para un varón la licencia por paternidad es de dos días salvo en algunos lugares del estado que se modifica pero en general o sea para el sector privado es de dos días para una mujer son tres meses pero por ejemplo cuando te casas la licencia por matrimonio es de diez días yo siento que ahí está bastante representada la sociedad como que cuando te casas tenés diez días porque te vas de luna de miel garchas haces tu vida sos feliz pero cuando nace el pibe tenés que ir a laburar para proveer o a laburar para no escuchar los llantos porque no queremos que te contagies eso porque eso es cosa de mujer entonces para mí aparte de las prioridades para un casamiento y dos días para el nacimiento de un hijo no porque el hijo sea más importante pero sí porque o sea esa es mi idea que es más importante pero sí porque te lleva a más trabajo y es más indispensable y urgente un pibe que si lo dejas solo muere en menos de 24 horas como un tamagotchi que un viaje de placer que bueno si se puede dar y o no tampoco es tan 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 importante yo una vez escuché en el 2018 cuando el feminismo creo que explotó muy fuerte en argentina y todos los hombres estamos en plan aliado haciéndolo de una manera súper chota me acuerdo de escuchar esto de si el hombre quiere luchar por algo en este flash solo puede luchar por el tema de las licencias de paternidad como también como si había eso lo que lo que lo que el hombre tiene que ir a exigir porque que la mujer exija que el hombre tenga es bastante complicado lo debería exigir el hombre y también es muy loco que el hombre yo porque no tengo hijos pero no quieras salir tampoco a buscar esos tres meses porque no son tres meses de vacaciones como dice alberto this is not vacaciones amigo o sea son tres meses de un pibe que se despierta cada una hora y bueno todo el flash de tener un hijo que dicen que es tremendo que loco porque nada viste te vas dando cuenta cada vez más como todo es tan 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 de raíz y hasta lo que parece realmente una casualidad y una cosa natural también está vinculada con algo cultural patriarcal que hace al sistema donde vivimos hoy que tanto nos como nos abruma a las mujeres en este sentido obviamente muchísimo más si las licencias si para mí es un re debate de hecho un montón de movimientos lo piden que se que se alarguen las licencias para los varones o sean las paternidades no está muy en agenda el tema la verdad aparte una mujer por ejemplo que tiene un hijo o una persona que tiene un hijo y se lo hace por cesárea hay muchas veces que tiene que quedarse más de dos días en el hospital y bueno ahí no sé qué pasa si estaba con un varón el varón vuelve a trabajar y veremos veremos como está está realmente pensado una forma muy patriarcal esto y es uno de los pedidos que tienen los movimientos feministas y estaría bueno que lo tengan también otras personas y especialmente los varones si les interesa el cuidado porque acá como creo que recae algo muy interesante que es desde lo decía el vídeo desde que las mujeres ingresamos al mercado laboral que fue muchísimo fue creciendo a partir de los años 60 no se modificó la redistribución de las tareas de cuidado de las tareas domésticas entonces qué pasa hay una sobrecarga tremenda en las mujeres porque tienen doble trabajo trabajo de en sus casas de cuidado de tareas domésticas y el trabajo en el mercado laboral entonces es importante hablarlo porque ahí vuelvo a lo de nuestra generación porque nuestra generación está rompiendo con formas de familia estamos hablando de otras formas de vincularnos digo no todos pero muchas personas y por suerte lo estamos pensando pero hablamos de las tareas de cuidados como se pone un poco sobre la mesa esto yo siento que no verdaderamente yo siento que todavía no está tan puesto sobre la mesa pienso como en convivencias y en si se habla sobre cuáles son las tareas que existen porque hay muchas veces que uno flasha que las tareas de cuidado son unas o son lavar los platos porque y ahí ya estoy haciendo todo y en realidad tal vez hay ocho tareas de cuidado otra ocho tareas domésticas que no tenés ni idea porque nunca preguntaste qué es lo que el otro quiere qué es lo que el otro hace cómo se podría hacer una forma un poco más equitativa para mí eso es muy interesante en relación a esta otra generación yo creo que la generación de más arriba todavía sigue teniendo como mucho vestigio de una desigualdad muy estructural en relación a las tareas de cuidado entre mujeres y hombres lo que pasa con nuestra generación es que no tenemos hijos no estaría pasando como conozco casi nadie de mi edad que tiene hijos o que planea como tiene algún plan de una convivencia real no de una roommate que es tu novia sino como del plan convivencia casi no conozco me parece que es un tema obviamente como todo lo que sea la paternidad la maternidad dicen que lo entendés un 2% mientras no tenés hijos y de todo esto 98 en cuanto arranca el flash del embarazo y todo el resto de bueno la decisión de tener el hijo o lo que sea por ahí que no nos toque tanto no sé re yo tengo un círculo social en el que definitivamente nadie planea o mucha la mayoría de mis amigues no planean tener hijos es verdad que se está poniendo mucho más en en jaque la decisión de traer a alguien al mundo y lo celebro un poco si también es una realidad que vivimos en un o sea que estamos hablando desde nuestros nichos y que un montón de personas quieren tener hijos y planean hacer familia entonces es interesante plantear esto pero además no sólo cuando tenés hijos porque también en convivencias pasa que hay una distribución repoco equitativa muchas veces de las tareas domésticas justo vivimos soles entonces de repente no es tan notorio pero pasa mucho sigue existiendo es difícil convivir con gente y que no se dé sin charlar quién hace cada cosa es como si estuviese medio que se va dando solo que en un punto está bueno a veces pero en otro punto si nos ponemos a pensar y decimos che tal vez la otra persona que está viviendo conmigo está haciendo un montón de cosas que yo no sé o como qué pasa en los vínculos heterosexuales también no como si las tareas recaen más en la mujer me parece que es interesante pensarlo y también pensar en política pública o sea política estatal digo para que esto se modifique más estructuralmente como lo dice el vídeo es importante que se hable de derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado y que simplemente en jardines para niñas que sean públicos que sean gratuitos que sean de calidad lugares para ancianos para mayores eso para mí es muy clave que también sean gratuitos es muy difícil el tema de la ancianidad en esta sociedad si no tenés plata es muy complejo siempre recae la tarea en una persona que en general suele ser mujer y para las personas discapacitadas porque esos universos de personas que necesitan más cuidados suelen caer en mujeres y es un trabajo que está no pago en general entonces como ahí para mí está un poco la el eje de esto más allá de replantear esto las tareas domésticas en general yo comparto con que está cambiando pero no sé veamos cuánto está cambiando entiendo lo que creo que nuestro lugar lo único que podemos hacer es tener una columnista de la altura de cami para ti señores te agradezco realmente por la columna de hoy impecable clarísima si alguien la vio y tiene dudas es medio boludo porque fue muy clara la verdad de verdad así que te agradezco no gracias a vos bueno que la pases bien solo a ya terminas igual hoy en un rato me queda media horita seguramente le mandamos un beso a sofi si está escuchando que me habló para decirme que nos abandonó la queremos un corazón bueno gracias a todos nos escuchamos nuestra casa abogada pasó por la noche y lo rompió te gustó esto míralo de nuevo en el canal de generación